En esta casa de estudios, cuna del pensamiento cristiano, alumnos, académicos y la comunidad en general, recibirá al Papa Francisco con los brazos abiertos, tal como este Cristo que mira a la ciudad. Freddy, cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando acá en la universidad? Cuarenta y dos años. ¿Cuarenta y dos años? ¿Y qué espera usted de la visita del Papa Francisco? ¿Qué va a pasar con usted cuando el Papa cruce esa puerta y entre acá a la universidad? Que venga el sucesor de San Pedro a nuestra universidad y que tengamos nosotros, por lo menos yo en este caso, de estar acá. Eso es indescriptible, yo creo que para toda la comunidad universitaria y para nuestra familia. Juan, ¿qué te pasó a ti cuando supiste que venía el Papa Francisco y que iba a visitar la Universidad Católica? ¿Qué va a estar acá? Bueno, yo creo que el Papa Francisco, de alguna manera, ha ido marcando una diferencia bien importante con respecto a los papas anteriores. Bueno, no he visto muchos papas, pero por lo que he vivido. Y en ese sentido creo que es muy buena noticia el hecho de poder escuchar su mensaje dentro de esta institución, ver qué va a decir con respecto a los lugares que va a visitar, con respecto a los temas de educación. No sé, si uno analiza que va a ir a los pueblos originarios, en Temuco, que va a ir donde los inmigrantes, que también va a visitar a las personas en situación de cárcel. Creo que va a ser un mensaje muy potente, que nos va a llegar profundamente. Y en ese sentido, como universidad, creo que vamos a tener que hacer algo. Y no solamente quedarnos con lo que nos dice, sino que también ejercer alguna acción, supongo. Tú hablas de este mensaje nuevo que trae el Papa Francisco. Para ti, en lo personal, ¿cuál crees que es el sello que marca el Papa Francisco y que lo hace estar tan cerca de los jóvenes, de los migrantes? Yo creo que el sello principal del Papa es poder bajar un poco la religión católica a las personas a pie, donde siempre se ha mostrado muy cercano, donde baja un poco lo que se ha entendido como la catolicidad en algo muy concreto. Y en ese sentido lo hace muy entendible y muy atractivo de escuchar y también seguirlo. María Elena, ¿y tú cómo te estás preparando para recibir al Papa Francisco? ¿Cómo crees que lo va a recibir la comunidad completa de acá, de la Universidad Católica? Bueno, yo la verdad es que estoy feliz, feliz. El Papa es la figura que más me ha representado, digamos. Siento que él, que era jesuita en sus inicios, que representa justamente esto que decía Juan, de su cercanía con la gente, de esto de que visite tantos lugares distintos. Para mí eso en realidad me llena de satisfacción porque siento que es un Papa muy cercano además a los jóvenes, que muchas veces han estado bastante más lejos y siento que es una forma de acercar a la Iglesia a los jóvenes. Así que yo estoy feliz, yo aspiraba a que viniera a la Universidad Católica, así que cuando supe estaba saltando. Muy contenta. ¿Y el ambiente acá en la universidad? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Se están preparando? ¿Hay entusiasmo de parte de los jóvenes por esta visita que va a ocurrir en enero? O sea, yo siento que incluso, lo veo en mis alumnos, incluso personas que a lo mejor ni siquiera son tan católicas, se sienten muy contentas. Creo que esta visita le hace muy bien a todo el país y particularmente a los jóvenes. Ahora, ¿qué esperar? Yo creo que el Papa ha sido bien claro en dos o tres aspectos. Uno, el tema de la sustentabilidad, el tema del cuidado de la casa común, el tema de cómo cuidar nuestra ecología de relación humana, no solamente ambiental, sino que también de la relación entre nosotros. El segundo aspecto ha anunciado la alegría del Evangelio. Y como se decía acá, la alegría del Evangelio entregándosela a los jóvenes, entregando una mirada de optimismo y de futuro. Y en tercer lugar, yo creo que este Papa siempre ha estado muy cerca de los más vulnerables, de los migrantes, de los más pobres, de los que están en sufrimiento, de los que necesitan más la palabra del Señor. Por lo tanto, estoy seguro que esos tres aspectos nos van a entregar una palabra que nos va a hacer cambiar la forma en que vemos todas estas problemáticas antes y después de la visita. Rector, usted me ha hablado acerca de las expectativas que tiene la comunidad entera acá. Pero, ¿qué le pasa al Rector Sánchez con la visita del Papa Francisco? ¿Qué espera usted, en lo personal, que traiga esta visita? Bueno, yo creo, para mí en lo personal, y creo que interpreto a muchos miembros de la comunidad universitaria y también del país, esta visita significa un cambio en lo personal, un cambio hacia el interior del corazón de cada uno de nosotros. Porque vamos a ser distintos el día antes que el día después de haber tenido este contacto personal con el Papa Francisco para la universidad. Significa un cambio en la manera en que la comunidad universitaria trabaja entre sí, el sentido comunitario, el sentido de misión, y eso se traduce también en el cambio en cada uno de nosotros. Fernanda, ¿crees tú que la visita del Papa va a reencantar a esos jóvenes que a lo mejor están fuera de la iglesia, que a lo mejor no se sienten tan cercanos? Yo creo que no solo los jóvenes, yo creo que ya se está viviendo en la universidad y en el país un ambiente diferente. Este modo Papa de que se habla se empieza a percibir, se ve la alegría, se ven las llamadas a nosotros, a la dirección de personal, preguntar cómo puedo colaborar, cómo puedo estar presente, cómo puedo ser parte de esta gran visita que efectivamente tiene por supuesto su segunda derivada de un acercamiento a la iglesia católica con la venida del Papa. Me da la sensación además que dentro de la comunidad como que nadie quiere restarse, como que todos quieren estar presentes y verlo, estar cerca. Siento además que esto nos ha permitido, a través del mensaje de él, evaluar nuestras propias acciones, digamos, con los alumnos, cómo integramos al resto de las personas, qué estamos haciendo con los inmigrantes, qué estamos haciendo con las personas que están en la cárcel. Siento que realmente como comunidad nos ha hecho muy bien, en toda esta etapa previa. Una invitación también a revisarnos un poco, a mirarnos también como estamos como sociedad, me imagino. Jessica, ¿cómo te llega a ti la visita del, cómo te toca a ti la visita del Papa Francisco acá a la comunidad? Me recuerda mucho cuando vino Juan Pablo II, yo era joven, bastante más joven, y ahí lo viví como bien intensamente, participé mucho, y bueno, a mí me parece Juan Francisco, perdón, digo, el Papa Francisco, un Papa muy cercano, me gusta mucho su carisma y siento que va a hacer muy bien al país en muchos ámbitos, creo que principalmente nos va a traer un poco más de unidad y de paz en varios aspectos, en temas que son bien críticos, sobre todo en la visita que va a hacer al sur del país. Rector, ¿qué importancia o qué relevancia tiene la figura del Papa en los tiempos que vivimos actualmente en la sociedad de hoy, con todas las temáticas que están puestas sobre la mesa? Nos tiene mucho que decir, en el sentido de, Jessica ya lo decía, el respeto a las personas, la cercanía con las personas independientes de su condición física, socioeconómica, cultural, creo que a través de los viajes que ha hecho el Papa también nos dice mucho, ha ido a muchos países que tienen serios problemas de desarrollo, que tienen serios conflictos. Y es precisamente ese el llamado que nos ha hecho el Papa Francisco, salir, ¿cierto?, a las periferias. Nosotros como universitarios, desde la pastoral, se ha hecho un llamado a salir a las periferias. La pastoral tiene un proyecto, Capilla País, que salió a construir 50 capillas a las periferias del país, con la idea de poder llegar con el Evangelio a los lugares más vulnerables. En ese sentido, creo que también la universidad ha puesto un poco el eje en poder ir abordando estos temas desde más académicos. Yo veo los jóvenes muy involucrados con la visita al Papa, yo creo que estamos todos felices, y les digo de mi manera personal, pero yo creo que ellos también están en lo mismo. Y sé que los jóvenes podemos esperar muchas cosas, así que yo creo que la visita del Papa Francisco va a ser realmente muy grande para nosotros y nos va a servir mucho a todos, sobre todo a la juventud, los chicos que están estudiando, algunos para recibirse, pero otros están empezando. Yo creo que les va a hacer muy bien, y a nosotros y a nuestra familia, obviamente. ¿Y sus hijos, Freddy, se están preparando para la visita del Papa Francisco? Sí, sí, también se están preparando. ¿Están motivados? Sí, sí, de todas maneras. Cuando vino el Papa Juan Pablo, tan chiquito, yo iba a la bandera y yo salí de la avenida, pero fue algo indescriptible, por eso tengo tanta alegría, porque ahora estoy aquí en la Casa Central, no sé si lo voy a ver, pero realmente estoy muy feliz. Lo primero que le puedo decir aquí, frente a las cámaras, es que Don Freddy, por supuesto, que lo va a ver. Ella dijo dos veces, no sé si tendré la oportunidad, por supuesto, que está en la lista. Lo que pasa es que la lista todavía no se levanta. Está aplicando un poquito de presión. Sí, sí, hay una presión subliminal. Quería hacer presión recta. No, no era a mí mismo. Bueno, pero entonces lo va a ver Freddy. Le agradezco súper contenta. Para todo Chile. Hace falta el mirarse hoy en día en la sociedad cara a cara, quizás estamos demasiado metidos en los teléfonos. El Papa ha hablado de distintos temas, de ecología, ha hablado de migrantes, de salir a las periferias. ¿Nos hace falta también ese mirarse y hablarse a la cara a lo mejor? O sea, uno de repente ve esto respecto a personas más vulnerables, pero la verdad es que esto uno lo puede ver en el día a día con los alumnos. Yo de repente les digo, mírense a la cara, conversen, a propósito de problemas de salud mental, por ejemplo, de repente mucha soledad de parte de los alumnos. Esto de reconocerse y saber quién es el otro, qué le está pasando, eso nos falta a todos como sociedad. Creo que en eso nos va a ayudar mucho el Papa. Y para los jóvenes también es un mensaje potente, porque el Papa muchas veces ha señalado no quedarse balconeando la vida. O sea, no quedarse, ¿cierto? Esta invitación de no quedarse como paralizado mirando que la vida pase por delante. Suena muy bonito, pero en la práctica igual es complejo ir trabajando en esa línea. Entonces yo creo que el llamado es muy claro en cómo debemos actuar. O sea, tenemos que ser capaces de acogerlo y ejecutarlo. Es interesante lo que mencionas, Juan. El mundo de la universidad, ¿cierto? De la UCED, es bien diverso. ¿Cómo se concilia, rector, los distintos mundos que conviven acá dentro de la universidad, las distintas posturas? Estamos hablando de una comunidad de más de 40.000 personas. Cada una, una persona en sí misma con su opinión, con su idea, con su pensamiento original propio. Lo que nosotros tratamos de hacer al interior de la universidad es que todos tengamos las posibilidades, la libertad de expresarnos, de tener nuestras ideas, los movimientos estudiantiles que se expresan en todas sus formas, que haya mucha vida universitaria, tanto a nivel de los estudiantes, los profesores, los funcionarios, los administrativos, profesionales, para que la universidad sea un punto de expresión de ideas, de encuentros y de valoración en la diversidad. Y no tenemos ningún temor a que existan muchas posturas frente a todos los temas contingentes y todos los temas que interesan a la sociedad. Ahora, en esa diversidad nosotros tenemos que actuar muy libremente y también tenemos que entender cuál es la misión, la identidad de la propia universidad. ¿Creen ustedes que la visita del Papa Francisco va a ayudar, así como lo dice el rector, a conciliar posturas dentro de la universidad? ¿Pero también en lo macro, en la sociedad en general, va a ayudar quizás a ponernos de acuerdo o a lo mejor a entendernos o dialogar de mejor forma? ¿No puede llegar un mejor momento la visita del Papa? O sea, me parece que todo, sobre todo con las generaciones actuales, esa es la forma que tenemos de ocasionarnos. La idea es que justamente a través de la visita del Papa sigamos en ese mismo camino. ¿Y qué te parece a ti, Juan, por ejemplo, que el Papa visite lugares como la cárcel? Bueno, yo creo que todos estamos muy felices con la venida del Papa, pero al mismo tiempo a mí me produce cierta incomodidad, porque nos va a tocar como, nos va a poner el dolor en la llaga, en el sentido de, hay que ver qué está pasando acá, con el tema de la cárcel, hay que ver qué está pasando con los pueblos originarios, hay que ver qué está pasando con los inmigrantes. Y en ese sentido, claro, estamos muy felices por su visita, por querer escucharlo, pero al mismo tiempo tenemos que hacernos cargo un poco de qué es lo que vamos a escuchar. Un poco en la misma línea que están diciendo, que lo que dice el Papa, en el fondo, que me parece que es el mensaje que yo por lo menos trato de vivir día a día, es, te puedes quejar de lo que está pasando, qué estás haciendo tú respecto a eso, qué es lo que haces todos los días con tu trabajo, qué le dices a tus niños, qué haces con el propio, yo creo que eso es un llamado, un llamado potente. Una invitación directa. Directa, yo creo que eso, nosotros debiésemos asumirlo todo, no como un mensaje general, sino como un mensaje para cada uno de nosotros respecto a lo que estamos haciendo con nuestra vida todo el tiempo. Bueno, vamos a ir cerrando, involucrarnos, no balconear. A eso nos ha llamado el Papa Francisco, nos vamos a quedar con las expectativas de verlo en enero y nos va a traer distintos desafíos que esperamos asumir todos como sociedad para construir un mejor país. Así que nos despedimos, les agradezco haber estado hoy día conversando sobre esta esperada visita y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.